... Fogón es ya en marcha con las jornadas de la etapa que Albacete vive ya durante los cuatro fines de semana... ...de jueves a domingo de este mes de octubre. 128 establecimientos de toda la ciudad participando, demostrando la fortaleza de uno de los sectores insignia de Albacete. Un sector que es seña de identidad de Albacete. Seña de identidad a mi juicio en dos sentidos, por la riqueza que genera, el empleo que genera... ...y por la distinción y la vitola que nos da a los albaceteños, porque generan y proyectan y promocionan la ciudad... ...a través de la gastronomía, gastronomía que nos identifica y que tanto y también hace por nuestra ciudad. Una cita que el público espera cada vez con más ganas, las mismas de hacer cosas que demuestra el sector hostelero. 12 edición que participan 128 establecimientos, que creo que cada día va a más, que nuestros hosteleros creen cada día más y mejor... ...y que nada, vamos a disfrutar, inaugurar esta etapa y disfrutar de una ruta que haremos... ...de cuatro o cinco establecimientos y que este año sea al final del cuarto fin de semana... ...que podamos decir que hemos disfrutado de unas grandes etapas y de un gran número de establecimientos. 12 son ya las ediciones de estas jornadas de la etapa que se han convertido en referente en otros rincones... ...no solo de la provincia y que han dado la vuelta al que históricamente era un mes nefasto para la hostelería en la ciudad. Es muy importante para la capital esta jornada en lo que venía siendo un mes tradicionalmente malo después de 12 años. Octubre se ha consolidado como un mes para la hostelería de la capital realmente bueno. Bueno, quiero agradecer además de la Junta de Comunidades al Ayuntamiento de Albacete y como no puede ser de otra manera... ...seguir siempre prestando toda la colaboración posible de la Diputación Provincial de Albacete... ...a la Asociación de Hosteleros de la capital y por mi parte nada más, simplemente desearle a todos los establecimientos... ...que participan en estas jornadas, que son 128, que tengan un buen mes, que si ellos tienen un buen mes es un buen mes para todos. El delegado provincial de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha destacado que la mejor muestra... ...de que la gente que viene a esta tierra repite porque está a gusto y disfruta de todo lo que se le ofrece... ...son los datos, muy favorables, que siguen en ascenso si hablamos de movimiento turístico. En la provincia en estos momentos también tenemos cada vez un sector más importante en torno a la gastronomía y el turismo... ...porque esta asociación también, pues al final es un conjunto y refleja ambas cosas... ...y al final estos datos se reflejan que por ejemplo podamos seguramente cuando acabe el año decir... ...actualmente estamos en un 8% más de pernoctaciones en lo que va de año respecto al año anterior... ...y eso es porque la gente viene y come y degustan nuestros productos y ese es el camino... ...ayudar a quien abre toda la mañana la puerta de su establecimiento y ofrece lo mejor que tiene... ...tenemos que intentar que esté en las mejores condiciones y cuanto más apoyado mejor... ...para que eso vaya haciendo cada vez más grande este sector. Y otra muestra de esa calidad que ofrecemos es que la encuesta que a nivel nacional ha realizado Antena 3 Televisión... ...preguntando por la mejor feria de España la ha ganado Albacete... ...también como ha señalado el alcalde Manuel Serrano por el papel que en ella hacen los hosteleros. Si hay una seña de identidad que la distingue, que la hace accesible, que la hace apetecible es el valor añadido... ...que le aportan los hosteleros de Albacete que son una envidia y nos sirve también para ser un modelo a exportar como feria... ...y que también dan las bondades de la propia gente de Albacete a la hora de recibir y a la hora de encontrar... ...como son los excelentes establecimientos de hostelería. Motivos para estar orgullosos pero sobre todo para dejar que los paladares disfruten. Hay 128 tapas riquísimas esperando ser degustadas y en esta visita donde hemos podido probar las de cata caldos y el meso en el sol... ...ambas son altamente recomendables así que que aproveche.